hola mis amigos de latinoamérica y hoy vamos ver más una función del procesador de audio pro 2.4 de guitarra en este vídeo vamos a hablar sobre la función retraso vamos a cesarla vamos aquí en el procesador haga clic audio haga clic tenemos un roteo de audio ecualizador crossover retraso aquí haga clic y tenemos aquí la función retraso donde podemos hacer un retraso entre los audios de salida del procesador así podemos tener aquí la información de la distancia que estamos a hacer el retraso y aquí el tiempo en milisegundos el retraso es en centímetros primer punto podemos elegir la salida que queremos hacer el retraso entonces directamente por las claves de acceso rápido entonces aquí la salida 1 la salida 2 la salida 3 y en la salida 4 el ajuste es muy sencillo vamos aquí en la salida 1 podemos hacer un retraso de 0,5 centímetros en 0,5 centímetros hasta el límite d 275 centímetros o 8 milisegundos de retraso en comparación a otro canal que no tenemos retraso por ejemplo el canal 2 que está en 0 entonces aquí tenemos 8 milisegundos de diferencia entre ellos esto es un ajuste muy 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 importante que podemos hacer principalmente para uso en todos los tipos de sonido donde tengo altavoces en distancias diferentes para la persona que está oíndo el sonido entonces uno de los ejemplos más sencillos de ser hechos es en un sonido interno de un auto que vamos a hacer en el próximo vídeo vamos a hacer el uso de este procesador con cuatro canales para un sonido interno de un auto muy sencillo muy sencillo ok entonces aquí tenemos el ajuste donde puedo elegir en cada salida cuánto quiero quiero de retraso para tener el sonido más perfecto para quien oí el sistema ok entonces podemos usarlo este recurso este este ajuste en sonido interno en mi open show o en cualquier tipo de sistema de audio así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima no